Buenos días, queremos agradecerles a los cuencanos, a los azuayos, por toda esa vigilancia que nos están ayudando a hacernos con esa contraloría social. Y les quiero pedir, ayúdennos a mirar que los productos, las canastas solidarias, no se desvíen de su destino. Ayúdennos a controlar. La idea es que el último alimento, el último centavito fruto de esta Teleradio Maratón pueda llegar a los que realmente necesitan. Les pedimos por favor a los cuencanos y azuayos, ayúdennos. Tan pronto conozcan algo, háganos conocer a la prefectura para nosotros tomar las acciones de manera inmediata. Esos dineros son de ustedes y hay que cuidarles. Así es que gracias por ese apoyo solidario que ustedes nos están brindando y decirles que la pandemia no nos vencerá, la vida triunfará.